Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Y chicos, en el vídeo de hoy tenemos temas muy importantes de los que hablar. El primero, Boston Celtics, en estos momentos, ya dos semanas de que termine la temporada regular, es el mejor equipo de la conferencia este. Lo mismo quiere decir que es el equipo puntero, el equipo líder de la conferencia este, después de una segunda parte de temporada a un nivel brutal. Y creo que tenemos que comenzar a preguntarnos si son reales contenders en la lucha por el anillo de la NBA. También hablaremos de partidos importantísimos en la jornada de ayer, como el Dallas-Juta, puesto cuarto de la conferencia oeste, o lo que quiere decir, factor cancha en primera ronda en juego, y duelos directos en los dos play-ins, tanto en el este, entre Charlotte Horner y Brooklyn, y en el oeste, entre New Orleans y Los Angeles Lakers. Todo en el vídeo de hoy vamos a hablar, vamos a analizar, como siempre, cada jornada en tu canal favorito, pero también, como siempre, antes de comenzar con el vídeo, reventad desde el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, y si te suscribes, pues me sacas una sonrisa, me hacen más feliz, y en general, todos estamos mucho más contentos. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy, cuando hayáis dejado un like, y cuando estéis suscritos al canal. Y vamos a comenzar por el partido, no más importante, pero para mí, el clave de la jornada. Y es que Boston Celtics, ayer en el TD Garden, frente a unos gran Minnesota Timberwolves, que venían en una dinámica muy positiva, palizón, en mayúsculas, de la pareja Jason Tatum, Jalen Brown y compañía. Ayer, 34 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias para Jason Tatum, y el escudero perfecto como Jalen Brown, 31 puntos, 10 rebotes para certificar una victoria muy, muy importante. Actualmente, como hemos comentado, Boston Celtics es el primer equipo de la Conferencia del Este, llevan 6 victorias de manera consecutiva, 11-1 de récord en el mes de marzo, pero el dato que voy a dar a continuación, os va a dejar locos, y seguramente a muchos, os va a explotar la cabeza. Llevan 22 victorias en los últimos 25 partidos. Absoluta locura la segunda mitad de temporada regular que está haciendo el equipo de Udoca, de Jason Tatum, de Marcus Smart y Robert Williams, que están siendo defensivamente, hablando, claves en el rendimiento del equipo. Seguro que algunos de los dos puede ser candidato para conseguir el defensor de la temporada sin ningún tipo de duda. Y en general, una segunda mitad de temporada que ha puesto a Boston Celtics en el mapa, y que mucha gente comienza a hablar de la posibilidad real de ganar el anillo a final de temporada. Yo, personalmente, sigo pensando que hay que tener los pies en el suelo, Boston es un gran equipo, ha dado ese paso que se lleva pidiendo mucho tiempo la afición verde, pero creo que de ahí a ser favoritos para conseguir el anillo, hay un paso todavía. El 29 de diciembre, Boston Celtic tenía un récord de 16 victorias y 19 derrotas, y estaban en la posición décima de la conferencia este, a un puesto de caer incluso de puestos de playing. La remontada ha sido brutal, un récord de 46 victorias y 29 derrotas. Veremos cómo continúa esta dinámica en el momento más importante de la temporada, que son los playoffs, y están literalmente a la vuelta de la esquina. Pero también es verdad que si tienes que elegir un momento para llegar al momento más importante de la temporada, que sea el mejor de la temporada. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en Boston. Quiero que me dejéis en comentarios si realmente pensáis que son contenders en la lucha por el anillo. New Orleans Pelicans 116-108 Los Ángeles Lakers. Vergüenza absoluta, derrota vergonzosa de Los Ángeles Lakers, que desaprovecharon una ventaja de 23 puntos en un partido clave. Era un duelo entre Pelicans y Lakers, décimo y noveno de la conferencia oeste, teniendo a San Antonio Spurs a un solo partido del play-in. Y New Orleans sube con esta victoria al noveno puesto, y los Lakers se quedan tan solo a un partido de San Antonio Spurs, lo que quiere decir también, fuera del play-in. Yo ya no fuera de play-off, sino fuera de play-in. Quedan siete partidos, el calendario de Los Ángeles Lakers es el segundo más complicado de todos los 30 equipos de la NBA. Veremos cómo termina la situación, pero es que LeBron James no puede hacer más. Ayer 39 puntos, cinco rebotes, perdón, nueve rebotes, cinco asistencias. Si el equipo no acompaña y dejan incluso remontarse 23 puntos de ventaja, creo que incluso te mereces no jugar play-off. Yo, porque me gustaría ver a LeBron, porque me gustaría ver a Anthony Davis en play-off, quiero que los Lakers jueguen play-off, porque creo que darían un poquito más de bola y de intensidad en una primera ronda contra Fanny Xano, contra Memphis Grizzly, si finalmente consiguen subir al séptimo, que lo veo súper complicado, pero darían más bola y más juego que San Antonio Spurs. Aún así, están en serios problemas de quedarse fuera incluso del play-in. Dallas Mavericks y Utah se enfrentaban en un partido clave por el cuarto puesto de la conferencia oeste, o lo que quiere decir el factor cancha en primera ronda. Seguramente tengamos un Utah-Dallas Mavericks en primera ronda de play-off y ambos equipos estaban compitiendo para intentar tener el factor cancha, que en un hipotético séptimo partido puede ser ese sexto hombre diferencial que marque la serie e incluso que no quiere jugar en casa en un partido decisivo. El factor cancha, chicos. Pues ayer Dallas cumplió piso del acelerador, liderado por un gran Luka Doncic que sumó 32 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, y se coloca cuarto de la conferencia oeste y detrás queda Utah. Y atención, porque están a tan solo dos partidos de Golden State Warriors que perdió ayer un partido contra Washington Wizard, que debería haber ganado. Es verdad que no estaba Stephen Curry, pero que deberían haber ganado, porque está empezando ya a peligrar seriamente incluso el tercer puesto de la conferencia oeste. Jalen Branson también fue clave con sus 22 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es para mí el mejor equipo que ha tenido Luka Doncic en su carrera NBA. ¿Y qué ganas? ¿Qué ganas tengo de ver a Luka enfrentándose en play-off a un equipo que no se llame Los Ángeles Clippers, donde no juega Gawai Leonard, donde no juega Paul George, y ver cómo se desenvuelve y si es capaz de pasar rondas para incluso ganar más experiencia, llegar más lejos con Dallas Mavericks. Y ojo, que si tiene un camino relativamente fácil, podríamos ver a Luka Doncic jugar unas finales de conferencia. Veremos cómo queda el cuadro, pero creo que Utah es un rival asequible en primera ronda para Dallas Mavericks. Charlotte Horner en otro partido muy importante, 119-110 en el debut de Kyrie Irving como local en Brooklyn esta temporada. Pues parece que la Melo Ball estaba dispuesto a arruinar la fiesta y lo hizo totalmente. Victoria clave para seguir enganchado en el plane de la conferencia este. 33 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, acompañado como siempre de Terry Rozier, su compañero que no se separa en ninguna batalla. 24 puntos, 8 rebotes, 7 victoria en los últimos 10 partidos para Charlotte Horner y Brooklyn Nets que poco a poco ve cómo se le escapa esa opción matemática de intentar tener un puesto asegurado en los playoffs del Este y se lo va a tener que jugar todo a un partido. Ayer tuvimos muchísimos partidos y es que sigo pasando, sigo pasando y es que ayer disfruté de un Phoenix Sun, Philadelphia 76, ser 114-104 con remontada incluida de 16 puntos de Phoenix Sun frente a los líderes en ese momento de la conferencia este con un gran David Booker, 35 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 21 puntos en el primer cuarto y Chris Paul que parece que no ha estado lesionado durante 6 semanas, que ha vuelto al mismo nivel que se fue y sumó 19 puntos y repartió 14 asistencias demostrando quién es el máximo asistente de la NBA. Es la octava victoria de manera consecutiva para Phoenix Sun. Perdonadme chicos que tenía ahí algo que me estaba picando la garganta. Partidazo, partidazo. O sea, las sensaciones que me deja Phoenix Sun es que es un equipo que ayer iba perdiendo por casi 16 puntos pero que no entraron ningún tipo de dudas, ningún tipo de prisas, que sabían que jugando su propio baloncesto iban a ser capaz de ganar a uno de los mejores equipos de la NBA y sobre todo en casa. Y es que luego ves la segunda unidad con Torrey Craig, con Cameron Payne, con jugadores que no han encontrado equipo durante las últimas temporadas de la NBA pero que jugando en Phoenix Sun han encontrado una casa, un hogar, un sistema y que funcionan muy bien. El propio Bismarck Villombo llevaba casi más de una temporada sin equipo y ahora aparece la reencarnación de Hakim Olajuwon dentro de la pintura. De verdad chicos, todo lo que toca Phoenix lo hace oro y me parece un auténtico equipazo. Por fin creo que se le considera los favoritos sobre todo en el mundo de las apuestas, pero es que es verdad chicos, para mí es el favorito claro para conseguir el anillo. No veo a ningún equipo capaz de vencer a Phoenix Sun en una serie a siete partidos. Yo personalmente creo que son mis favoritos, aún así ya cuando se acerquen los play-offs haremos predicciones, hablaremos un poquito más extensamente de todo lo que puede llegar a ocurrir teniendo rivales ya decididos y el camino a seguir de cara a las finales podremos decidir y podemos hablar con muchísimo más fundamento. Pero a día de hoy, a día 28 de marzo de 2022, yo creo que Phoenix Sun va a ganar el anillo de la NBA. Tampoco me la estoy jugando mucho, estamos hablando de un equipo que tiene un récord de 61 victorias y 14 derrotas. No me estoy jugando un triplazo, pero creo que pueden hacer grandes cosas. Washington Wizards 123-115, Golden State Warrior. Victoria dolorosa porque se ganan solo dos partidos del cuarto puesto de la Conferencia Oeste. Está pesando hoy mucho la baja de Stephen Curry. Gran partido de Porzingis que se está dejando ver y de muy buena sensación está dejándome Porzingis en sus primeros partidos con Washington Wizards de cara a la próxima temporada. 23 puntos, 9 rebotes y asistencias. Y segunda derrota consecutiva para el equipo de Clayton Son, Draymond Green y compañía. Y en el último partido de la jornada, New York Knicks 104-102 de Troy Pistons. Gran partido de Riggi y Barrett y Yuri Randle, ambos por encima de los 20 puntos. Pero quiero dar un detalle a todos los fans de Detroit. Marvin Bagley, 27.7 rebotes, pick 2 del número, o sea, número 2 del draft de 2018. 22 añitos, todavía sigue siendo muy joven y le salió muy barato a Detroit Pistons. Ojo con Cade Cunningham, con Shadik Bey y con Marvin Bagley porque el futuro en Detroit la verdad ilusiona y mucho. Es el segundo partido consecutivo con más de 25 puntos. Como comienza a calentarse la cosa, puede haber jugadorazo en Detroit. Esto ha sido todo. Chicos, perdonadme. Espero que os haya gustado. Si se me nota un poco que tengo que coger ritmo porque he estado 12 días sin grabar y creéis o no, se crea un hábito y cuesta retomarlo. Pero tranquilidad, chicos, porque volveremos al 100% dentro de nada y sobre todo para el momento más importante de la temporada que serán los playoffs. Chicos, espero que os haya gustado todo. Como siempre, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!